¡Suscríbete! 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 Porque es obligatorio Si me tiro bajo bloque De una vez y almo un velorio Pásame la vaina que anestesia Abro la funda, me doy cuatro Hasta dentro de la iglesia No voy a llegar a mi hijo Porque no tengo paciencia Pero mientras tanto Sigo haciendo diligencia Mario Latinta con su filiflame Bendecido por la gracia De Dios y de Lucifer Ellos quieren matarme Pero no van a poder Yo me falo si me caderean cien Andamos capeando los trescientos Y ellos cambiando cien Estamos burlao En par de meses Somos socios de Manao Tengo fuerte las muñecas De tanto que yo he tatuado Ya me siento oro bajo Producto de los buenos Que me unen y han pegado Por eso soy un desgraciado Ya no me doy dojo Yo me doy pie de trago y lavo Ay, no me alcanza Que tú tienes odora Nunca tarda Yo soy un biberón Tú pa' mí eres un chupi Que no pelea como un gupi Está en mi día Porque su muñeca Se fue con este chupi ¿Cuál es tu falacia? Yo soy tu desgracia Me lo gato la mierda Y nunca me falta Lo gato ni lo Y sufre la desgracia De que yo hice mujer La virgen de la alta gracia Dime el pinche ¿Con quién usted compicha? No son tigres y tienen flow de castifla Dime el pinche ¿Con quién usted compicha? No son tigres y tienen flow de castifla Los guardos me tienen cogiendo Más que un espaldo De robera pero yo encargo Entonces Dime algo Como libre Hip-hop es una comedia Hip-hop se vive Con una doña Con bárbara Que te balance de mierda Te hago gálgara ¡Waah! 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 Dime pinche ¿Tú quieres que yo te hinche? Dígame con pinche Dígame con pinche Wario Latinta ¡Waah! La gente mía que está aquí Ganando su trabajo Vamos al consumo Mi pana que está activo por ahí Oreja De lo mío personal La gente que controla en el cerro ¡Ay! ¡Pila de bala! ¡Ay! 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 ¡Aquíار! ¡Ay! 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 ¡ Porque voy en el corte Yo siempre hago surprise En la pared como un 300 y una maltrolada ¿Qué te pasa conmigo? Tú maldita mal Yo no te voy a dar Ya de si te toque hay Yo puedo matarte No mata tu mal Yo puedo matarte No mata tu mal Yo puedo matarte No mata tu mal No puedo matarte No mata tu mal Muchas mujeres De estas que quieren echar mi mano Yo les doy tan duro Estoy hasta con la mano El dolor de tu andor Yo soy el más bacano Pa' ver este padre Yo me juego como un gusano Mere, mere, mere Me gusta tener la serie Me bopila de semen de mujeres Mere, mere Yo tengo superpodere Tengo superpodere Pa' que brille Pa' que brille Pa' que brille Friendo Pa' que brille Pa' que brille ¿Quién tenemos cojones? Los menores las treñamos A de los gallegos Donde sigamos Pile vieja Pero nadie lo supone Saludos a los culos De los barrios calentón Cuando te haga el sesso Diversidad con daño Pues que me bebí Una semilla de mi taña Mota Por la que la lengua Tengo calles No voy al médico No voy al veterinario Yo me quillo Cuando se pregunta Que soy burro Me mira la pedaña Y no me voy ni un pelo Se le pongo en el frente Pero no puedo ni reloj Está claro como yo Nadie sabía hacerlo Pa' que brille Pa' que brille Pa' que brille ¡Vaya chique! ¡Vaya chique! ¡Vaya chique! ¡Oye eso! ¡Oye que lo que es! ¡Este 2021 será mujeres chatas! ¡Para mujeres chatas que la mantengan su papá y su mamá! ¡Como dije! Cero coro para mujeres chatas ¡No se ofenda tampoco! Que después que salió el pelo cotizo hindú y la paja salomé no hay mujeres feas ¡Vamos allá creador! ¡Ponte eso! La menor de mi parte me lo dan yo servo una música como el chistro juguetán la menor es que los sube más personas ya no van yo le doy un bici mamita como calzal yo es hipogresía a lo que yo subo y me ocorre todo su día tira de papel o diciendo propuestas mías las mujeres de mi más ¡Aló! me llamó una jefa que yo soy vacado que se llega a dormir para que se rompre el anoria yo te lo dije, pero yo a Venezuela se acabó el perico, compró marihuana a subir la santa, la chocha de tu enra se rompe lo costigo, porque siempre no hablan nunca sudo la gente que no me agrada mario la tipa mario la copa el carro 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 oí, los tigres en el palativo a tanto su cuerpo oí, los tigres en el palativo 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 wey, quiero desearles muchas bendiciones a toda la gente que estuvieron aquí presentes activos, mirando los artistas, mirando los locos espero que se lo disfruten bien, sexy, bacano, todo el mundo esto es una unión esto es unión esto es unión esto no es tiranía ni para medir fuerza esa es la puerta ¿entiendes? estamos todos unidos pila de banda y bendiciones para everybody un aplauso fuerte fuerte una bulla una bulla una bulla para el mario la tinta que cumple el conveniente esto es vivo eso es sí